muy buenas en la parte anterior resolvimos los puzzles del taller seguimos con la cuarta parte de the room 3 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale como siempre hemos vuelto otra vez estábamos aquí y hemos vuelto y tendremos otra vez que ir al centro y colocar la cuarta pirámide un libro encuadernado en cuero es que hay algo que se tiene que poder abrir pulsar o hay que colocar algo ahí hay que colocar algo vale a ver contestar esta está abierta ya esta es la que estaba cerrada no aquí es donde acabamos de volver debería abrir otra puerta y aquí también entré o lo mejor hay que ir aquí y hacer algo el libro puede ir aquí ahí está ya aquí faltaban cosas por hacer el ascensor y para arriba a ver que tenemos lo de siempre el osciloscopio está aquí enganchado a esta caja y aquí está la no sé batería o la máquina que da energía luego tenemos aquí una caja fuerte por supuesto está cerrada y esto ahí va algo algo con esta forma la llave no es y la caja tampoco vale lo primero energía aquí no me dice si es más o si es menos no solo no me lo dice sino que no están marcadas aquí así que supongo si esto empieza en menos y esto va a más supongo que irá a menos luego más pero claro cuál es menos igual es más vale este es más y este tiene que ser menos porque si no no se encendería este como no se enciende este es un más y este también es más así que este no puede ir aquí si no va ninguno de los dos el de abajo está mal tiene que ser este este es un menos este es más y ya está tampoco era tan difícil creo que por suerte al apartar uno de los enganches lo dejé en el sitio correcto bueno esto se enciende aquí ya vemos al fondo algo un par de cúpulas y me da a mí que ahí es donde vamos a ir ahora es como siempre siempre es igual vemos ahora se enciende siempre es igual vemos un par de cúpulas y ahí vamos a ir aquí tiene que ir algo y ahí vamos a ir o pero la y y y y y y y y Destornillador Vale, ya sé Ya sé por dónde va esto Le falta el mecanismo interno Y me han dado un destornillador Este destornillador no se puede hacer nada, ¿verdad? Es tal cual Creo que voy a tener que ir A otro de los osciloscopios que hay por ahí Desarmarlo Y venir aquí a A ponerle las tripas De otro osciloscopio, por ejemplo Del que está aquí arriba Esta parte Bueno, abajo realmente Porque estábamos arriba Aquí hay uno Y no sé si este se podrá Desarmar No, pues este no es Deberíamos desarmar Alguno de estos No creo Tiene que ser Otro de los osciloscopios Vale, voy a probar con este Este es el del campanario Me parece No No veo tornillo No va a ser este tampoco Vale, y el del campanario Este es el invernadero Este es el invernadero Ya no sé cuál es A ver qué entrada es Tenía que haber mirado el suelo Que el suelo es diferente No, estos dos no Pero bueno Vamos a probar uno a uno Este sí No, estos dos no A un poquito más abajo No, estos dos no Estas eran observatorios Aquí está el telescopio Vale, voy a ir para atrás No va a funcionar Porque vemos Que no está encendido esto Así que no está pasando Electricidad por ahí No va a funcionar Vale, hay que seguir Bueno, ahí O siempre Ahora comprobarás Que toda esta aventura Ha sido en aras De un objetivo Alguna vez Has experimentado Un momento tan tentador Este es nuestro premio Tuyo y mío Tu resistencia Frente al vacío Es extraordinaria Tan solo yo Vale, por ahí sale Vale, por ahí sale el cable Y el otro cable Va para allá Y por qué no me puedo acercar Vale, pues ya está No puedo hacer más Ah, sí Sí que se puede Dragón El dragón Vale, falta algo aquí Quizá haya que colocarle una lámina encima Otra más Porque aquí parece que falta Una palabra O el resto de esta palabra Vamos a otra vez copiar Sí, pero aquí falta algo No puedo hacerlo Falta algo ahí Vale, pues nada más No Vale, hay que colocarlo Cada uno en su lugar Y el de arriba Pero solo veo dos círculos Vale, este puedo girar Pero este no Me falta un círculo Faltará algo ahí también Ah, no espera Esto Este de aquí Ah, ahí está Para que encenderlos todos Pero claro Este de aquí No lo puedo mover Se enciende este y se enciende el de abajo Ahora con este va aquí Y este va ahí ¿Ya está? Sí La otra lámina Un disco de vidrio grabado La otra lámina que va aquí Claro, es que le faltaba La frase Bueno, le faltaba Esto va aquí Draco el dragón Me da una estrella Una estrella de cristal No tiene ningún enganche Ni se puede hacer nada Así que a saber dónde va Ah, va aquí Sí se ve Se ve de lejos ya Aquí está Lo que vimos ahí Las láminas Está aquí Vale, vale, vale Esto no lo hemos visto Ya lo hemos visto aquí ¿Verdad? A ver Esta es la cabeza del dragón Hay Tres en la cabeza Vale, vamos a ver De estas cuatro Hay que encender tres Que serían Creo que estas tres Luego seguimos por el cuerpo Aquí había una No, no, no Es aquí Hay que encender esta Hay que encender esta Esta también Y de la cola No sé cuál de las dos Vale, es que lo estoy mirando De una captura De pantalla Que acabo de hacerle No me queda claro Voy a hacer otra captura A ver si Moviendo esto un poco Y teniendo el dragón Más o menos igual Voy a quitar Voy a borrar esto Voy a hacer otra captura de pantalla Y a ver si así es más fácil Este está bien Son estas tres Después hay un giro Que es este Que no está nada encendido Luego Es este el que hay que encender Luego este Luego este Estos dos Estos dos están bien O lo que hay que poner O es al revés Porque aquí hay unos Unos puntos rojos Es que aquí hay puntos rojos Será en rojo Los que están Estos serán Estos serán en rojo Y estos serán en azul Y yo lo estoy haciendo El revés Vamos a ver si es así Sería azul Azul Este sería rojo Este también es rojo Y ahí está Era eso Vale Y me está dando Una lente de telescopio Y el fragmento de pergamino Y Y esto no se puede girar Y nada Vale El fragmento de telescopio Irá en el telescopio Que por cierto No lo he mirado todavía Se puede mirar No 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 pude acceder a él Y esto tiene que ir aquí No Vale Pero si no tengo la clave Tenemos por un lado Una estrella Por otro lado Una luna Y luego tenemos Un rombo Un cuadrado Y un círculo Y aquí Círculo Rombo Cuadrado Ah Espérate 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 Están conectados Tengo que hacer Que el rombo Esto es como Seguir el laberinto Este rombo Este rombo De aquí Tiene que acabar En rombo Este no El rombo Termina en un rombo El círculo Termina en un cuadrado Este tampoco Este tampoco me sirve A ver Y de aquí El rombo Es un rombo El círculo Círculo Y el cuadrado Cuadrado Este va ahí Vale Me da a mí Que ahora tengo que decir Que la estrella Va con este símbolo Y la luna Va con este símbolo Pero claro ¿Dónde pongo esas cosas? A ver No puedo girar No se puede girar Ni pulsar No me puedo acercar Al telescopio Es que está arriba Ah, y aquí Esto es nuevo Ah, espérate Que ahora baja El telescopio Ahora sí Ahora sí Y ahora Esto tiene que ir Por aquí Una lente rota Me desharé de ella Vale Pues la lente Correcta va ahí ¿No? Bien Entonces después Vemos esto Esto Y aquí Aquí es como que Falta algo Aquí hay una estrella Y aquí hay una luna Espérate que voy a Captura Captura de pantalla De esto Porque me va a dar La clave Vale Estrella Según he visto allí La estrella va con una especie De luna Sin terminar ¿Dónde está la luna? Aquí Esta Esta La estrella va con eso Y aquí dice Que la luna Va con Dos Cs Esta C Una especie de C Dos Cs juntas ¿Y ahora qué? ¿Ahora tengo que mirar aquí? Mira Ajá Vale Vale, vale Sale algo Una placa de metal Una placa de metal Obviamente hay que usar El monóculo Pero esta placa va en algún sitio Esta placa va aquí Sí Espérate que están formando Forman símbolos Vale, tenemos Pero cuál de los dos es Ah, vale Ya veo Ya lo veo Es lo mismo de antes Es lo mismo de antes Voy a capturar Cuando pase por delante Ahí Captura Y ahora también voy a capturar El de abajo Ahí está Entonces tengo este Y ese Es igual que antes Antes veíamos A ver Aquí Antes veíamos Que esto es una estrella Y ahora hemos visto En el otro lado Que la estrella Está asociada A qué símbolo A A este símbolo Y acabamos de ver Que la luna Está asociada A una especie De triángulo A este No Sí 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 Es así Me he equivocado En el otro No Está bien Este está bien Ah, no Que hay que mirar Ya me acuerdo Es que hay que mirar esto Hay que colocarlo Más o menos Por ahí Ya veo Arriba hay tres ¿Qué me ha dado esto? Una gran manivela de hierro Arriba Acabo de ver Que se encienden Tres luces verdes Habrá que hacerlo Una vez más Vale ¿Para qué sirve esto? Manivela de hierro ¿Y? ¿Aquí? Sí ¿Aquí? Vale Vale En el suelo Uno Dos Aquí iría un tres Y aquí hay un tres Pues habrá que arrastrar Este tres hasta aquí Pero No se puede Habrá que hacerlo De otra manera No puedo acercarme Vale Aquí hay una estrella Y aquí hay Unos tornillos No sé si habrá que Desatornillar esto Un engranaje pequeño Un engranaje pequeño Esto mueve A ver No, no lo mueve Yo quiero El tres Lo puse en el tres Sin querer Pero bueno El tres este Es el tres Que te marca aquí Un engranaje grande Pues es así Había que colocarlo En el tres Porque el tres Es el que estaba Marcado aquí El del centro No se puede girar Así que empezamos Desde ahí Y hay que montar El puzzle Ahí Vale Algo se ha encendido Allí Y esto Ya hemos visto Que cada vez Que vemos Esto Estos dibujos Hay que usar El monóculo Hay que saber Que dibujo Hay que poner ahí Engranaje Engranaje Esto sigue Sin moverse Y sigo Sin poder Acercarme Pero algo Se ha encendido Aquí Ah, aquí Se ha encendido Ahora sí Puedo bajar Esto Vale A ver ¿Qué tenemos? Menestal Se puede pulsar Aquí va algo Los engranajes Son No Estos engranajes No pueden ir ahí Tiene que ser Algo hexagonal Así que Por ahora Hay nada Un modelo De reloj De sol Esto puede ir Fuera Porque no creo Que vaya aquí Podría ir Fuera Mapa Le voy a hacer Una captura De pantalla Al mapa Esto ya Vale Pues no sé No sé No sé dónde puede ir Lo que tengo Bueno Puedo ver Si el modelo De reloj De sol Va por aquí Ahí no creo Y los engranajes Tampoco Y aquí Quizás No Ah Sí Ahora sí Que lo puedo mover Ya verás Cómo esto se mueve Ahí está Y hay que ponerlo En el 3 Sí Vale Se ha subido El 3 Se habrá subido Aquí también El 3 Para esto Solo es engranaje Vaya Menudo jaleo A ver Vale O sea Esto Gira este engranaje Para activar Esta zona O esta zona Aquí le faltaría El engranaje Encaja correctamente Pero sigo sin poder Quitarlo Quitar el qué Sigo sin poder Quitarlo Quitarlo el qué Voy a ponerlo aquí Lo puedo quitar El engranaje Eso significa Que a lo mejor Hay que usar El engranaje En otra parte Porque tenemos Ah claro Este es redondo Puede ir aquí 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 O aquí Luego tengo Uno cuadrado Que irá En este En este O en este Y luego falta Uno triangular Que ese no lo he encontrado Ahí está el triangular Aquí lo tengo Un engranaje pequeño Vale Pues Esto de aquí Ya no lo puedo mover Eso significa Que Esta parte de aquí Está hecha Vale Necesitaría aquí Un engranaje triangular El redondo este No me serviría de nada Yo aquí Un cuadrado Ajá Vale Ahora Una manivela grande Una manivela grande Ah Esto ya lo hemos visto Es allí En el pedestal Que está allí Pero además De eso Los puedo volver A quitar Y esto Se puede subir Así que algo Me dice Que este va Ahí Este va Ahí Falta algo El de arriba No puedo hacer nada No llega Bueno Tengo la llave esta A ver Que pasa Si Esta llave Tiene que ir aquí Que tiene la forma De estrella ¿Y esto qué es? Una esfera Con un mecanismo Complejo Una manivela De latón Una esfera Con una ranura No se puede girar No puede hacer nada Vale Y la esfera Esta Esta si se puede hacer algo Vale Esto ya lo he visto Ya se donde va esto Esto lo he visto aquí Aquí Creo Ahí está Vale ¿Y cómo giro este? No puedo girarlo No puedo girarlo No servirá para nada De aquí Yo creo que no tiene Nada que ver con esto No A ver Solo puedo girar Estos dos Este no puede ser No tiene nada que ver Y desde aquí no llega Este que está aquí Nunca se conecta Con este El único sitio Donde se conecta Es el de este Que está aquí arriba Este es el único Que Que parece que funciona Pero claro ¿Cómo puedo hacer que gire? A no ser que falte Que falten cosas Bueno Voy a quedarme con la esfera A lo mejor es que faltan Piezas Voy a quedarme con la esfera Y voy a ver si puedo hacer algo Creo que la esfera ¿Dónde he visto yo eso? ¿Aquí? No No Aquí no es Vale Esto parece piedra Aquí No creo que vaya ahí Este es el único bus y esto por un lado no se ve ¿dónde irá la esfera esa? o la semiesfera el centro tiene que ser algo esto no las puedo quitar ¿verdad? las que están puestas no me las puedo llevar no son fijas ¿verdad? o aquí hay algo que se me escapa o la única manera de hacer esto es con más engranajes me faltan engranajes y creo que la clave va a estar en esta piedra se puede girar vale, tenemos que buscar algún sitio que sea estrella que haya una estrella o quizá redondo a lo mejor resulta que se engancha por esta parte es que esto parece un botón no, aquí no voy a ver algo antes dije aquí va algo no, porque hay otro igual aquí hay otro aquí no, eso ahí no va nada no, ahí no va habrá algo que no me haya dado cuenta que me puedo acercar que Annoye lo que se ha traído no, eso ahí no va no, así suficientemente pero lo que es este suelo no, pero no es la misma estrella no, pero no, pero no esto hay que saberlo de alguna manera no es un puzzle, simplemente hay que descubrirlo y no me extraña que apareciera aquí los tres símbolos que había que poner ahí por si acaso, pero no no, 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 no aquí no puede ser, porque hace falta falta dos triángulos y no hay creo que estos dos no se conectan los dos sí, son los únicos que se conectan vale, ¿y ahora qué? en el centro ¡ah! mira, no lo había visto tiene una, dos, tres rayas y una a la izquierda, a la derecha pero también en un centro claro, claro, ahora sí mira, tú dándole vuelta por no fijarme vale, tiene pinta de que la bola estaba aquí ahí he visto medio planeta y ahí está la pirámide que me falta aquí he visto medio planeta y esto va aquí era un botón vale, ¿y qué me quieres decir con eso? me está dando la pista de uno de los planetas aquí falta algo, ¿no? falta el planeta que va ahí ajá, y aquí también ah, el de abajo no lo puedo mover vale, pues hay que empezar desde abajo vale, ¿no? hay que cuadrar el círculo con este que está aquí objeto de metal fundido vale, y este objeto no, ya me está diciendo este objeto así es el que hay que duplicar ahí es es este el del centro tiene un cuadrado aquí vamos a ver si encontramos uno así es este está bien y la parte de abajo tiene una espiral este no no es este ese es el correcto ahora está bien coincide no, no coincide la parte de abajo no es igual pero si es igual la parte de abajo no que raro no tengo ninguno que ahora era ese el de abajo no coincidía vale, ahora hay que colocar esto aquí otra vez ya empezamos una piedra tallada ha pasado lo mismo en el otro lado el suelo está roto si, yo creo que de aquí nada más y no se enciende el tercer símbolo vale, ya que tengo la piedra es que falta algo aquí el tercer símbolo es cuando ponga el planeta que va aquí piedra tallada esta piedra es hexagonal ¿verdad? esta piedra es la que va en el sí esta piedra ah, mira, ves el suelo se ha roto esta piedra es la que va aquí vale vale tenemos los mismos colores y los mismos símbolos hay que dejar podemos verlo, sí hay que dejar estos símbolos igual que aquí o sea, este va aquí pero claro se chocan entre ellos así que hay que ir apartando vale vamos a empezar de arriba abajo porque si no se liarán entre ellos luego el verde vale luego el rojo mueve este naranja que va aquí el amarillo va justo en el centro pero quiero quitar este primero porque si no ahí está que más el blanco va ahí este va aquí el blanco va aquí y el último este va ahí vale esta pantallita es igual que esta todo un botón no y ahora qué no podemos ver nada que no está encendido me da a mí a ver vale creo que está saliendo por la ventana pues hasta que no resuelva lo que está afuera creo que no va a haber electricidad para esa máquina bueno yo creía que salía por fuera pero no ah sí sí es esta es este cable y ahora ¿qué hago? yo pensaba que resolviendo lo que estaba allí me daría el planeta que va aquí y me daría el último símbolo que por cierto no tengo ni idea de para qué sirven estos símbolos pero espera que esto también hay que resolverlo el último símbolo se va a encender ahora vale y ahora la cubierta de una lente tengo que volver al telescopio espera voy a hacer no 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 te vayas no te vayas porque captura de pantalla de esto y la lente seguramente la lente va ahí ¿no? vale estos símbolos son los mismos que están en lo que he capturado a ver sí sí ya he visto este entonces vamos a ir por el primer símbolo que es una especie de estrella al lado de una S pues no está ese no está uno de los símbolos sí que está pero ese precisamente no el símbolo que hay el único símbolo que coincide es este ah pero aquí sí claro por eso hay una estrella al lado claro hay una estrella al lado de una S porque en el de la estrella hay que poner esa S y en el otro lado al lado hay un par de rayitas junto a una luna o sea o sea que en el de la luna hay que poner estas dos rayas y el tercero es el que coincide ahí está el tercero coincide con este símbolo ahora solo hay que cuadrar y ya está ahora ahora tenemos la máquina que está aquí vale no puedo moverlo ha sonado algo vale me va a decir lo cerca o lejos que estoy del lugar donde quiero ir se enciende esta luz o sea tengo que ir a la izquierda y la a la izquierda y abajo a la izquierda ahí está ¿verdad qué? no tengo que dibujarlo tengo que dibujar esto allí ya he visto como al pulsar vale sé que hay que hacer este dibujito vale a ver si me acuerdo primero hecho ahora hay que buscar otro hasta que pite porque la bola está muy muy despacito ahí está izquierda izquierda ahí lo que vemos vale a ver vale vamos a ver si me sale dos derecha 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 y arriba ahí lo tengo vale a ver este es hacer así no no vamos a ver vale para eso para eso tenemos el mapa que está ahí al lado vale como le hice una captura lo voy a ir mirando empezamos por la parte inferior vamos a ver, vamos a mirarlo empezamos por aquí aquí tiene la flecha vale y veo varios símbolos tendré que llegar a estos puntos, aquí aquí, al lado de cada símbolo si hay un hexágono pues a lo mejor hay que hay que llegar a esos puntos y luego aquí hay unos ojos una especie de puente que no sé lo que será es que hasta que no vaya no lo voy a ver pues voy a intentar llegar a uno de esos símbolos a ver qué pasa vale izquierda ese es el puente el puente es que puedes mirar a lo que hay al otro lado no sé para qué servirá esto bueno, primero voy a mirar hasta aquí esto es uno de los sitios que hay que llegar vale este símbolo es el que está en el mapa habrá que activarlos todos de nada a darme una vueltecita por el mapa pudo mucho que haya enemigos aquí, ¿no? la siguiente otro símbolo otro símbolo aquí hay tres no puedo pasar no puedo pasar pues hay que volver hay que dar toda la vuelta así que cada uno de los símbolos se va por un camino diferente pues tengo que volver al principio no puedo pasar a ver, desde aquí sí aquí volvemos otra vez al centro no sé si hay que activar todos los símbolos o solamente los que están en esa parte, en ese sitio pero yo los voy a activar todos porque están de camino así que no cuesta nada activarlos aquí hay otro vale, solo queda uno una esfera ah, la que va allí, claro también tiene un botón la esfera que falta en el planetario ah, no hay que pulsar el botón no, ni siquiera llevo a usar ningún botón otra vez para adentro vale, esto es lo mismo que en el faro vale, pero ¿para qué sirve esto? no sé para qué sirve esto ah, ya lo veo esto hay que bajarlo y hay que pasarlo por este surco por estos surcos por todos estos surcos claro, pero la parte inferior vale, ya lo veo ahí y ahora esto ya puede atravesarlo todo hasta abajo ahora es un botón ahora sí hay que pulsar el botón y esa luna ahí hay una luna que creo que no ha hecho nada mira, ya tenemos la pirámide capítulo completado incluso las estrellas han conspirado para bloquear tu camino a través del observatorio pero tu presencia es admirable cada paso que das te acerca la libertad o te hunde dentro dentro de este intrincado labericto hasta abajo y luego la libertad y luego el último es el primer estrellas a través de este a través de este siempre a través de este a través de este el primer y la libertad el tercer el propio